Bueno, muy buenos días amigo de Radio Universal, bienvenidos a Montevideo contigo a las 11 de la mañana, rigurosamente, como todos los sábados, minuto más, minuto menos, por supuesto Hoy estamos, bueno, a ver, justo me estoy dando cuenta que estoy bajo del tendido de alta tensión aquí, estamos en la calle Carve al final, para que ustedes se ubiquen, estamos sobre el Arroyo Pantanoso prácticamente Avenida Lezica, para que puedan ubicar un poquitito, después tenemos Lanús hacia la izquierda y Carve es la paralela sobre Lanús, estamos atrás del monte de la Francesa y bueno, Jorge, que es quien nos ha traído hoy hacia acá, nos irá guiando sobre qué estamos haciendo ¿Qué tal, líder? Buen día, un esplendoroso, muy bonito día de otoño, con mucho sol, de linda temperatura en un programa, el número 110 de Montevideo contigo, que la auspicia Secatec, Centro de Capacitación Técnica, Cursos de Construcción en Yeso, que arrancan esta semana otra vez y la próxima semana, Steel Framing, 2-402-35-12 o www.secatec.com.v Salió al día Está en la calle al día, con muy buen material, como siempre los amigos que nos acompañan en esta linda traficía número 20 al día, recorriendo todo el país ya, por supuesto El número 20, mirá que lindo Bueno, acá estamos sobre la orilla del Miguelete, del Pantanoso, perdón Estamos con una vecina que dirige una cooperativa Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo es su nombre? Mariela López, represento a la cooperativa social Hombres y Mujeres Unidos Es una cooperativa en la cual se creó en el 2008 Más bien es por, no solo por trabajo, sino para sacar un poco a la gente de sus hogares Porque con la falta de trabajo, psicológicamente estaban metidos en sus hogares No querían hacer nada, no querían... Estaban prácticamente tirados al abandono Y las cooperativas más bien siempre surgen para sacar a la gente, ¿verdad? De esas ideas que tienen, ¿verdad? De no seguir adelante, de quedarse... Suicidio Y sí, también, sí, muchas veces De bajar los brazos, de no querer luchar La cooperativa más bien es una familia Que se junta, ¿verdad? Que la pelea, que trata de salir adelante Y bueno, en el 2008, ya le decía, se formó esta cooperativa con 15 personas Y actualmente hoy hay 7 personas trabajando Usted me decía los otros días cuando estuvimos conversando Que la que le daba el trabajo era la Intendencia Que se presentaban algunas licitaciones Sí, no solo la Intendencia Nosotros estábamos trabajando para el Estado Trabajamos para el Zambuá, también, ¿verdad? Para el Ministerio de Salud Pública Para el Municipio G Hemos hecho muchos trabajos Incluso el último trabajo fue para el Municipio G Para el Banco de Seguros También estuvimos trabajando allá en Piedras y Barco de López Mitre Porque nosotros, no solo nos abocamos, ¿verdad? Al tema central que sería el prefabricado Que es el hormigón armado Sino también abarcamos muchas áreas de trabajo Gente que estaba, como les decía Quieta en su hogar, que no querían seguir Pero que tenían un oficio ¿Verdad? Que algunos eran herreros Otros eran albañiles Otros eran pintores Todos tenían un oficio Gente mayor, gente grande, gente joven ¿Verdad? Que muchas veces los vemos en las calles Que andan ahí, deambulando Bueno, y hay jóvenes, de verdad, que se están arrimando Que quieren integrar El problema ahora nuevamente es por el trabajo Hace un año que están parados Hace un año que estamos parados Pero nos hemos movido Hemos llevado varios formatos de trabajo En todos los lugares hemos hecho ¿Verdad? En todos los municipios Y no solo por trabajo Estamos buscando un lugar físico para la cooperativa ¿Verdad? Porque a nosotros acá ahora nos realojan Y la cooperativa va a quedar No se sabe El realojo hace más de dos años que está implementado Pero... No, hace más ¿Cuánto es el relojo? Mirá, este barrio Yo creo que el primero que empezó con el realojo de acá fue La Pero Sí Después fue el nuevo Colón Y después entramos nosotros El 8 de mayo Que tendría que haber entrado con el otro de adelante Con el... ¿Cómo que se llama el otro barrio? Rambla Costanera Jorge, lo que yo comentaba cuando arrancábamos el programa Estamos a espaldas del arroyo pantanoso Pero estamos literalmente abajo del tendido de alta tensión O sea, no estamos... De hecho, yo tengo arriba de mi cabeza Cuatro cables gruesos, por supuesto Tres, tres más Más un tensor Estamos directamente abajo de tres Y la otra... O sea, la calle prácticamente atraviesa justamente Por donde están las torres O sea que, en cuanto a los realojos y demás Porque en los últimos programas Hemos transmitido otros espacios, asentamientos también Que obviamente tienen la problemática, por ejemplo, de las inundaciones Sí Y acá también Acá también No, no, por supuesto, ahora te iba a preguntar justamente ese tema Pero ustedes a su vez Tienen el agregado de estar bajo una torre de tensión Sí Que eventualmente no se rompa nada de esto Sí Pero hay todo un tema de ondas En serio Que por eso no se puede vivir abajo Sí, mirá Si tú pones... La casa mía está en el medio, ¿no? Si hubiese venido más para adelante Y tú pones un televisor Enfrente, ¿no? Eso que sé Atrás de la ventana O... Y tú lo tocas Te da corriente No, esa corriente que te mata, ¿no? Pero... Tengo una inundación Ahí está O sea que no se puede vivir así Bien, Jorge, siempre estamos en lo mismo, ¿verdad? ¿Podemos mirar un poquito el taller? ¿Cómo no? Y las cosas que van haciendo Porque además, Libre, acá Vemos que este asentamiento Lo que yo le decía a la señora Y a otro vecino Esto se ha hecho por nosotros Que está muy limpio Muy prolijo No vemos basura tirada Vemos el césped cortado Vemos guardido No vemos prolijo Cosa que no nos da No, pero estamos acá Literalmente a 10 metros del arroyo pantaloso Vamos llegando hasta allí Hasta la orilla Y vamos a ir Obviamente Acá hay un montón de perritos Sí, no está cerrado El pejejo por entrada Estamos arrimándonos Justamente acá Al fondo de esta vecina En el vestido Las capas que hacen de protección Tenemos Ojo acá porque los parro Bueno Cuánto ahora 4 o 5 metros acá está el agua Que está más alto ¿Hasta qué nivel Hasta qué nivel Te quedan Estas aguas Estas aguas Estas pescidas No, entras, entras Ah, está cerca Sí, sí, sí Por suerte Sí, hasta aquí al frente Sí, sí Que quedamos Tapados Tapados Y todavía El chico tiene un poco más agua Pero hay vecinos que están más bajos Sí, ahora vamos por aquí abajo Y entran mucho más agua Incluso Para hablar de la pedro Somos 120 familias Que van a ser realojadas ¿De acá en este lugar? No, en los tres asentamientos En todo el costado de la roja Sí, porque nosotros Dentro que son los tres asentamientos Que van a ser realojados La comisión Es de los tres Hay vecinos de acá De allá Y se formó una Para los tres Las últimas lluvias ¿Hasta dónde llegan? O sea, las lluvias normales Levantan acá hasta el borde prácticamente Sí, sí ¿Llega? ¿Cuándo entra el agua regularmente? Bueno, hasta adentro A mí, que estoy alta Así Sí, 25 centímetros A mí, que estoy alta Pero va todo Todo, patio Todo, hasta allá enfrente llega ¿Qué pasa cuando Empiezan? Hasta la calle ¿Qué pasa cuando Ejemplo, pasa Lo que fue esta semana Que el cielo quedó Absolutamente negro Que se venía Uno veía que se veía Una tormenta impresionante ¿Cómo es prepararse Para ese momento? Ah, la verdad que es horrible Porque uno siempre está esperando Lo peor Más con los vientos Imagínate que acá Ya teníamos que haber salido de acá ¿Viste? Ya teníamos que haber salido Nosotros pedimos Soluciones de casas usadas Gente acá Toda gente trabajadora Que podría pagar perfectamente Unas unidades reajustables O que sea Recién ahora Salió ¿Verdad? Este mover grande ¿Verdad? Porque está Es un poco también insistir 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 Pero yo pienso que no es así ¿Los están haciendo como cooperativa Ayuda Mutua? ¿Como cooperativa? ¿O simple realojo? No, no Simple realojo Porque aparte ellos Esta parte ya la van a exonerar ¿Verdad? Van a hacer todo Este Un parque Sí Un parque lineal Un parque lineal La calle Que tú ves ahí en el frente Se va a juntar con Este ¿Cómo es? Albenis Albenis Y la otra con Lanus ¿No? Llegando a Lanus Y dime una cosa Un año Que están parados Sí ¿De qué viven? ¿Cómo trabajan? ¿De en qué trabajan? ¿Tienen alguna ayuda del Estado o algo? ¿O solo trabajos particulares? Changas 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 Este Y bueno Y algunos sacan tiques Alimenticios Porque si no No se vive Este Algunos viven ¿Verdad que tienen Este Trabajos Trabajos estables Fijos Fijos Porque provisorio Que la cooperativa no salga Y bueno Y algunos tienen que entrar En algún lugar ¿Y encuentran trabajo fácilmente? ¿O hay dificultades? No Ya te digo Este En los primeros momentos Nosotros empezamos En el Zambuá Fue Vendría a ser El El primer La primera aparición De la cooperativa ¿No? Fue Empezamos en julio Se hicieron todos los trámites En el MIDE Se hicieron Este Todo lo relacionado ¿Verdad? Con el estudio Con todo lo que significaba El ser cooperativista Este De ahí Bueno Nos fuimos para Para Zambuá Directamente Al trabajo Que fue que se hizo Todo a la calle La vereda esa que hay Desde el frente Hasta el fondo Con un puente incluido ¿Lo hicieron ustedes? Eso lo hicimos nosotros La cooperativa social Hombres y mujeres ¿El CCU Les da alguna clase? ¿Les da algo? ¿El centro cooperativo Uruguayo? ¿Quién les da las clases? No En este momento Nosotros ya las Ya las hicimos Las clases ¿Con quién la hicieron? Con el MIDE Con el MIDE Sí, sí Con el MIDE Y siempre estuvimos También en contacto Con la Federación De Cooperativas ¿Verdad? Contanos bien ¿Qué es lo que ustedes Construyen O lo que ustedes Pueden llegar a vender Como para que Quienes están escuchando Y No sé Vos me hablás de bancos De hormigón Y yo me imagino No sé Un vivero Contratándote O sea Tenemos bancos Para ayornar No sé Un jardín O sea ¿Qué es lo que Hacen ustedes bien? Y nosotros Hacemos Bancos Prefabricados De hormigón Armado Lo cual lleva No solo Tenemos el molde Sino lleva Malla Lleva Bueno Material Bueno Todo lo que Implica ¿Verdad? El hormigón Armado Correcto Estoy viendo Por ejemplo Bancos Para que Mesas Para un parrillero Por ejemplo Se hacen parrilleros Tú ves ahí Muestra Nomás Porque En realidad Se pintan Se arreglan Se ponen ladrillos Adentro Del parrillero Es como De esos tipos Parques Viste Que hay En las playas Claro Así A veces uno Cuando recorre Montevideo Y algunas zonas Como puede ser Inclusive Punta Espinillo Como puede ser En los cerrillos Todo lo que tiene que ver Con el parque Que sí hay Uno ve que a veces Las construcciones Son precarias O inexistentes Por ejemplo Los parrilleros Son unos pocos ladrillos Tirados en el piso Y yo también Entiendo que hay Mucho vandalismo Pero me parece Que este puede ser Han roto Han roto mucho Mirá Nosotros hicimos Una plaza Acá atrás En Rambla La costanera Una placita Para niños Que incluso Hicimos los juegos Hicimos todo Este Pusimos mesas Bancos Todo eso Fue para el municipio Oje que estuvimos trabajando Que fue hasta enero ¿Verdad? Este Y bueno No sé Pero a los 15 días Vinieron a avisarnos Que allí habían Roto algunos juegos Este Que habían Este Se habían llevado Algunos bancos No sé Cosas así Viste Que a veces Uno dice Que maldad ¿No? No Eso se da En todos lados Por supuesto Y que está mal Si la gente Se quiere comunicar Con ustedes ¿Cómo lo hace? Y bueno Puedes llamar Al 094 411 207 Que es el teléfono De la cooperativa La cooperativa ¿Cómo se llama la cooperativa? Cooperativa Social Hombres y Mujeres Unidos Perfecto Igual Igual también se pueden Comunicar con nosotros A Montevideo Contigo Como todas las semanas 094 43 1828 El teléfono Que usamos acá En el programa 094 200 800 Y nosotros Con gusto Los vamos a poner En contacto De forma que Ustedes por lo menos Puedan empezar A interactuar También tenemos Una página Es H&M Cop Este Punto com No Solamente H&M Cop Punto com Nada más Ahí va Ahí tienen un poquito La referencia De lo que ustedes están haciendo Sí, están las fotos De cada trabajo Que hemos hecho Están ahí las fotos Este Y van a ver más compañeros Que hoy Lamentablemente Bueno, están trabajando En este año Que me decís Que están sin trabajo Que obviamente Han golpeado Muchísimas puertas ¿Las respuestas Cuáles son? Y bueno Algunas Los vamos a llamar Los vamos a tener en cuenta Este Bueno Tenemos referencia O sea que mal No hemos estado En ningún lado Estos mismos elementos Que ustedes fabrican ¿Quién más Se los suministra A los distintos Docentes? ¿Empresas particulares? No A ver si hay Llamados Licitación ¿Cómo funciona? Fue Esto antes Era compra directa Pero Desde hace un tiempo Que se está haciendo Este Por licitación No sé por qué Porque las cooperativas Estaban exentas De licitación Era compra directa No sé por qué Ahora ha cambiado eso Perfecto Por los montos O sea En general Las compras directas A veces Me imagino Que ustedes Tampoco le venden 100-200 bancos Deben ser 4 para acá 3 para allá Mirá Para Zambua Hicimos 22 bancos 22 placitas Perdón 22 placitas Hicimos Todo alrededor Del monte Que tiene Zambua Y atrás Si llegarán Ahí por ahí Pueden sacar fotos De las que sea Porque ahí están Bien Durabilidad O sea En las características Normales Están probados Para que funcionen bien O sea Más allá que obviamente Los vándalos empiecen A zapatear arriba de ellos No, no Porque se los ve firmes Totalmente como Noble como el hormigón Obvio Es eso Igual que los baldosones Este En los lugares Que hemos puesto Hasta motos Han pasado Que no deberían Pero bueno Pasan hasta motos Y por suerte No se ha roto nada Pero me gustaría Que mi compañero Dijera algo Bien Venga acá El amigo Dice la chica Que después que habló Un buen rato Le va a prestar el micrófono Buen día ¿Cómo le va a decir? Muy bien Usted mi nombre es José Sos parte de la Soy parte de la cooperativa Y bueno Como ustedes ya están viendo La situación que estamos Una situación totalmente Precaya en todos los sentidos Y trabajamos en la cooperativa Cuando tenemos trabajo Y un espacio totalmente reducido Como le estaba diciendo Acá al señor ¿Qué has hecho en este último año? ¿Cómo te la bailas? En este último año Bueno El Estado me está brindando Unos tickets alimenticios De 480 pesos semanales Este Y después salgo Cerchanga Por ejemplo En este momento Tengo una empresa De neumáticos El balanceo El balanceo El balanceo De negraciado Justamente Estoy trabajando Bastante seguido Pero a veces me toca Estar parado 15, 20 días Un mes Y mes Tengo que vivir solamente Los tickets Claro Gurises en tu No Estoy solo En este momento Estoy solo Ya hace 3 años 3 años Pero igual Es difícil Si uno no sale Hacer aunque sea una chan Si no Por supuesto 480 pesos Para la comida Este Jorge Además Los vecinos acá Digo Como podrás apreciar Están todos Conectados a la red eléctrica Y al agua Es decir Todos libremente Porque se les ha dado Los servicios básicos Este Tenemos allí El señor me decía Nos estuvo mostrando Unos terrenos más adelante Cómo está el pantanoso Con autos robados Que están tirados Hacia abajo Con Heladeras De todo un poco Todo lo que hay ahí Y hay una familia Con varios chiquilines Que me gustaría Que viéramos Y hablar a la señora Y eso Y así vamos con él Que nos va haciendo de día Le agradecemos a la señora También Que venga Por favor Muchísimas gracias Sí También lo quisiera Realizarse El urbocopo Es al 094 27 O al 099 944 679 Evidentemente Digo Seguimos zona a zona Que Que vayamos recorriendo La precariedad Parece ser la norma No Igual dentro Dentro de lo que uno ve Este barrio Muy prolijo O sea Casitas que hay Me da pena Porque estamos hablando De una zona inundaria O es acá Una preciosa Casita de bloques Con promiso De vecinos De trabajar Vecinos Esta casa es una De las que se inunda También Todas Todas Te duele muchísimo Porque cuando a veces Hablan de asentamientos En general Muchos hacen la composición De que estamos hablando De chapas Y de algunos cartones Pero estamos hablando Literalmente De una casa de material De un bloque revocado Un balea aplicado Bien pintadita La casa Con sus rejas Y demás Con una planchada De hormigón A mí me da muchísima pena El hecho De que tengan que vivir En estas circunstancias Porque es una inversión O sea Quien hace una casa de material No la está haciendo La señora recién le decía Que acá venían asistentes sociales Que trabajaban muy bien Les prometían cosas Nunca les dieron Absolutamente nada No tuvieron chance De nada Y dejaron de andar Y la señora acá Con una barra de niños Chicos Y si uno tiene miedo De que un niño Corriando Lo que fuera Se caiga al agua Y pidió para Para hacer un Un alambrado Un terrenito Y las propias asistentes sociales Le dijeron que no Porque iba a gastar de dos Buen día vecina Buen día Su nombre Gabriela Mech Un gusto De tenerla acá Con nosotros Bueno Yo lo que quiero plantear La situación que estamos viviendo Digo que los días de lluvia Es horrible como se nos inunda Se nos inunda adentro Como si estuviéramos viviendo afuera Me llueve por todas partes La casa Así mismo Siendo de material Tengo Todos los niños Tienen problemas de salud Todos Absolutamente todos ¿Tiene los cuatro que están acá O tiene alguno más? No Tengo seis Tengo otros con problemas Con un montón de problemas Tiene meningitis Tuvo meningitis Tuvo eucefalitis Neumonía Pulmonía Tuvo quince días en coma Y tres meses en el CTI ¿Está vivo? Sí, me peté Porque Dios no quiso que le pasara nada Claro Y como es Y aparte de eso Tengo los cables de alta tensión De allá adelante Con estos ¿Esto por qué? Porque ese árbol lo tocaban Y daba electricidad Y los fierros de la ventana También lo mismo ¿Eh? Todos por dientes Todos por dientes Lo vio de tormenta Y así Pasábamos horrible mal Así mismo Aunque yo era poco Es lo mismo acá Claro Adentro de tu casa Te entra el agua también Sí, sí, sí Me entra horrible Inclusive digo Era horrible la altura Más de un metro y pico Pasaba el agua ¿Está? Y este Inclusive para llevar a los niños A la escuela Varias veces he tenido que meter Piedras Para poder salir Por supuesto Para poder salir ¿Esta casa la construyeron ustedes O simplemente la compraron acá? No Nosotros no compramos Ni construimos ¿Está? Nosotros este Cambiamos una casita Que teníamos Un canje Sí Y este Y nunca nos dijeron Que acá íbamos a ser realojados Y somos realojados Por el PI Supuestamente Por el PI Por el PI Y nunca este ¿Cómo es? Y nunca nos dieron nada Las asistentes sociales Han venido asistentes De todos lados Y digo Y nunca me dieron nada Pero cuando canjeaste Lo que tú tenías por esto Tampoco sabías Que era inundable No, no, no Tampoco lo sabía No, no Sí, sí Porque No, lo único Que me dijeron Que era un lugar tranquilo Que era lo que a mí me importaba Que fuera tranquilo ¿Y dónde estabas antes? ¿Dónde estabas antes? Ahí va Antes estaba En este mismo barrio Pero más arriba, ¿no? O sea En Más sobre Albenis Lecó Sí, sí, sí Por ahí estaba Sí En el camino Lecó Y qué problema tenías ahí Que no estaba tranquilo Eran las viviendas Que había hecho Fue cuando estaba Chiruchi Que hacían aquellas viviendas De emergencia Ya que es todo el barrio No, porque le explico Yo tengo El chiqui niño El de 20 años Que hoy tiene 20 años Pero es como Un niño chico ¿Está? Yo lo tengo que tener Siempre con cuatro ojos Y no lo puedo perder de vista ¿Está? Tiene cuatro personalidades Entonces, ¿qué pasa? Parece que no tuviera Ningún problema Pero los problemas De él los tiene Dentro de la cabeza Sí ¿Está? Y este Y bueno Y me lo discriminaban Por la enfermedad Que él tenía ¿Está? Él ahora está Un poco más tranquilo Porque está controlado Está medicando ¿Está? Pero así mismo Digo Estamos aguantando Todo esto Es una situación Inclusive Cuando se nos inundan Hasta rata Bichos Entran para adentro No, por supuesto Hay partido Tatosa Porque se me van Con el agua Se me va todo Y directamente Acá ni protección No, no No tenemos protección No tenemos seguridad De nada Una de las cosas Que cuando recorremos Los distintos barrios Que uno ve Es justamente Es el intercambio De viviendas Más o menos precaria Porque en definitiva Estamos hablando acá Como yo decía Una casa de buena construcción Relativamente Que muchas veces La gente también es engañada Porque en realidad Se hace un canje De algo Que después Termina siendo Inundable Como en este caso Y después Se nos ha hecho atrás Es un intercambio Es muy complicado Eso Que hablás Bien Este Bueno Y ¿Cuánto falta entonces Para que salgamos acá? ¿Qué fue el último informe? El último informe Que fuimos Ahí a la reunión Que se hizo De los De los Tres barrios Bueno Que en algún momento Nos iban a avisar Que se había trancado todo Que la plata Que la plata estaba Pero O sea No está en construcción Ni siquiera Ni siquiera nada Ni siquiera El movimiento de tierra Para rellenar el espacio ¿Y el lugar Sabe en dónde Lo van a El lugar Es atrás del castillo Al frente del Complejo América Que tiene dificultades Porque los vecinos De Lesica La comisión de comerciantes Vecinos Los de Complejo América Se están movilizando Para que no se hagan Las viviendas allí Los vecinos Están reclamando En esa zona Un parque Hacer todo Un parque Bien grande En toda esa zona Que era Lo que originalmente había Pero el municipio Y la intendencia Están proyectando allí Todo un barrio De todas estas viviendas De emergencia Hacer los realojos allí Entonces Hay problemas A ese nivel Entre los consejos vecinales Del 12 y del 13 Del 14 Con Lo que es el municipio G En la propia zona Si por eso mismo No nos han llevado Incluso fue uno de los temas Que se trató En el último cabildo El tema que Que mientras Pasa todo eso Obviamente acá Pasan Muchas inundaciones más O sea Los tiempos de la gente No van de la mano Con los tiempos burocráticos Esa es una realidad O sea Este O por lo menos Se minimiza El dolor O lo que le está pasando A la gente Porque bueno En la burocracia Y sabemos Que una vez que se Empieza a construir Los sistemas constructivos Que se aplican Son tan Pero tan lentos Y lo hemos visto Y lo hemos visto Con el emprendimiento Del plan Juntos Que hemos tenido Que nos ha hecho Las distintas denuncias De que el sistema Es vergonzoso Los materiales Que se están usando Son muy malos También Y nadie puede decir Que el plan Juntos No es bueno Lo que pasa Que la forma En la que se ejecuta Realmente Deja mucho que desear Bueno Yo lo Lo que más Digo Lo que más Me asusta De acá Es el tema De inundaciones Si bien Tengo Mi ranchito Más o menos bien Siempre está Todo prolijo Como Mi buen visto Todo el barrio Como es El prolijo El tema Es que por ejemplo En el caso mío Estoy más bajo Que todo ello Tengo hasta Que sacar la cama Si por supuesto Estamos hablando De ya Con pocos centímetros En la otra casa Estaban agarrando el agua Porque no solo Tengo el problema De la cañada Sino que también Las aguas que vienen De allá arriba Del monte La francesa Bien No puede el desahogo De la cañada Entonces Se mete todo Por el frente De la casa Perfecto Les pido a los vecinos Tres minutitos Que vamos a Estudios Centrales Enseguida Vamos a continuar Aquí Desde la zona De Lezica Con más Montevideo Contigo